Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro Que uno y uno sean dos, porque exactos son los números Depende Y aquí estamos deprestado, que hoy el cielo está nublao Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado Depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Que bonito es el amor, más que nunca en primavera Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno Y con lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depende 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 Que no has conocido a nadie, que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie Repente Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda Depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende 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 De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende 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 Depende